La procesión de Lequeco, una deidad andina, sirvió este martes para pedir simbólicamente permiso a la Pachamama o Madre Tierra para celebrar a la cita, la Feria de los Deseos en Miniatura, que este año estrena en La Paz su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El viceministro de Descolonización de Bolivia, Félix Cárdenas, político y experto en tradiciones indígenas, recibió como una buena señal que luciera el arco iris al llegar la figura de este dios de la fortuna al parque donde ya está instalada la feria al finalizar el recorrido desde la iglesia en que fue bendecida. Nos está diciendo la Pachamama que solamente los pueblos indígenas tienen respuestas para los problemas del siglo XXI y el hecho de que estamos siempre manteniendo en alto nuestro patrimonio, que la Unesco esté reconociendo uno a uno todas nuestras postulaciones es una buena señal. A la cita celebraba originalmente el solsticio de verano austral, pero la celebración fue trasladada en época colonial al 24 de enero en honor de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz y en la actualidad consiste en una feria en que se compran y bendicen pequeñas figuras de casas, coches, parejas, hijos, dinero o un sinfín de deseos representados en miniatura. El corrido de Lequeco sirve de preámbulo de la feria, portado en una urna sobre un auto tras ser bendecido tanto en una misa como a la salida de la iglesia con un humor ritual para discurrir por el centro de la paz acompañado de música tradicional.